Un sinnúmero de mascotas se sumaron a su día especial. Fueron los protagonistas de una tarde amigable donde las rivalidades entre caninos y felinos fueron olvidadas. Un espacio donde la recreación para los más fieles de la casa sirvió para que dejaran la monotonía y se sumaran a la diversión. Pues es muy importante esto porque son los minuitos de calle que no tienen a alguien que esté pendiente de ellos. Y el simple gesto de darles comida pues va a ser muy nutritivo para ellos y aparte no solo la comida sino también la compañía. El darles adopción para que pues sea un recíproco el amor que van a tener tanto un animalito hacia ti como tú hacia el animalito. Y nada pues están todos bienvenidos a venir acá a ser parte de la compañía, a cuidar los animales. Que no es solo adoptar por adoptar sino también cuidarlos. La idea es que no esto sea solamente una vez, es la idea que se le haga un seguimiento a todas estas actividades para que se vea el cambio, para que se vea ese apoyo a toda esta comunidad vulnerable como son las mascotas. Se convirtieron en los más solidarios porque pensaron en sus amigos, aquellos que requieren cuidados importantes pero que se encuentran en ocasiones abandonados o en hogares de paso. Aprovechando esta actividad trajimos unas donaciones para aquellos perros donde la gente no puede tener los recursos para mantenerlos. Ustedes y nosotros vamos a como especie de adoptar así como tenemos de nosotros, podemos también contribuir para que otros perritos tengan también sus dotaciones. Colombia College apoyó a esta jornada animalista y con total responsabilidad logró demostrar que en Barranca Bermeja los buenos corazones sí existen. Es bastante abandono para algunas de las mascotas, por eso estamos motivando a las personas que tienen los albergues, a los pet lovers, a las personas que respetan y aman a las mascotas para que se unan a este tipo de campañas y se vinculen a estas misiones donde lo que nosotros queremos es resaltar y en sí decir, oye, ellos son parte de nuestra familia, los vamos a cuidar y los vamos a respetar. Pronto serán beneficiadas las mascotas que esperan de una adopción responsable o de aquellos que se encuentran en condición de calle, porque estos animalistas los visitarán para entregarles la donación en comida que realizaron los barranqueños.